Dura, tú sabes lo que te agarró Venezuela, México y Cuba Dile, ay que dura Si tú quieres que te enseñe como sea enamorable Si tú quieres que te enseñe como sea enamorable Entonces agarra tu camino hasta el tema otra parte Oye mamita mira, pa' otra parte Agarra tu camino y hasta el tema otra parte Dile Belén, mira, dile Usa la imaginación, date un chance de pensar Cómo ganarte mi corazón Si lo que quieres es ese mujerón Es una hembra, la que arrebata Y aquí en la disco se desata Cuando llego con mis surdigas Hasta la más dura se amó Venga, coche Oye mamita, esto es mi arte Tiene que te enseñe como sea enamorable Yo no te creo que me puede enamorar Venga, Coche Y donde suelen las palmas a la gente divertida La gente que a mi no te pisa Venga Suelo Suelo Venga para acá Venga ese corito que es fácil, mira Oye soy la dura La que a ti te gusta Que con la mirada Te puede matar Oye si tú quieres Quieres estar conmigo Yo no quiero un hombre Yo no quiero un niño ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las chicas Venga, lleva Yo soy la dura Yo soy la dura La que tu alma desnuda Come on, yeah Come on Che, che Oh Venga ese coro Come on Come on Gozalo Eso es fácil, venga Con las manitos arriba Come on, venga Oh Oh Si tú quieres que te enseñe Todas las manitos arriba Y las chicas ¿Dónde están? Venga Come on Eso Come on Agua Oye, oye Belén Mira Tú eres la dura Tú eres, tú eres la dura Pero, pero te digo Mira Es que yo quiero Que yo quiero enamorarte Baby Es que yo quiero Es que yo quiero Que yo quiero enamorarte Belén Come on Venga 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 Vamos allá